Hoy comenzó la maldita película urbana ¿Dónde están las mujeres sociales? ¡Viva Duante! ¡Oye! El malaventón que está por ahí Comenzó el juidero Leo ¡Suéltalo! ¡Oye! ¡Vámonos la mano! ¡Vámonos la mano! ¡Vámonos la mano! ¡Vámonos! ¡Sí, tú lo piensas! ¡Sí, tú lo piensas! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, sí, sí! ¡Oye, dale! ¡Prende, prende, prende, prende! ¡Prende, prende! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Prende, prende, prende! ¡Prende, prende! ¡Prende, dile! ¡Bájate la piquiquini! ¡Gambas y to' chile! ¡Gambas y to' chile! ¡Gambas y to' chile! ¡Porque yo siempre he suscrito! ¡Sí, tú lo chile campeando! ¡Gambas y to' chile! ¡Y esta noche con la pucasa! ¡Gambas y to' chile! ¡Ah! Hay un tema por ahí rodando fuertemente Se llama Vámonos a Palos Palos tigre que tiene su piquipón a cuarta ¡Perdonado, perdonado! ¡Mamá y chula, tende, su piquipón también! ¡Yo quiero ver si esta noite hay mujeres solteras! ¡Oyeme! ¡Ay mamacita! Oye que lo que la banda vacía ¡Prende, dale volumen! ¡Y vamos a to' palos! ¡Vamos dos palos! ¡Vamos dos palos! ¡Vamos dos palos! ¡Vamos dos palos! ¡Chichi! ¡Soy el mismo loco que salió de Villanueva que no te agarra tu macota! No te cojito, no te rato Bien, nunca yo esta huelde Te mando que descontra Te mando que tu cabeza le llego Te llego que todo el día Te levanto que te mando Si se lo para lo que no Ya se muero Y algo con los cigales de radio No te pagan Tengo panas de cortes más Te jengando Y le digo chin, chin, chin Bechín, chin, chin Jógete marea por la mano arriba Jógete mareao Y con las manos arriba Y condoa a descontra Y le digo Jógete marea por la mano arriba 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 cuando tú quieras leo martínez ¡Oye! 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 Y ya lo que estoy loco, loco, ¿loco, loco, loco, loco? ¡Es que esta como MarIS F ra' Cojando cosas tortillas que en la calle Después de las denque открыla con menos la cuarta , con menos la cuarta, con menos la cuarta patale Con menos la cuarta, con menos la cuarta, con menos la cuarta patale Por qué no, yo lo que estoy es loco, 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 loco. Ay, oye, es que se sepa esta letra que te ayude. Yo lo que estoy es loco. Esa mini palda, pa' mí te queda rabia. Tenga una pequeña pa' calmar las ansias y 17 bastos. como para tus cajones le confieso los hijos y no tenia un pumper ni leche y hoy en día Rudi Cantillo me dio porque compré mi gata pero sobrita me compró un camión y la grasa me compró un par de pumper óyeme después de las 12 en beba con mi menor en la cuarta pa' dale con mi menor en la cuarta pa' dale con mi menor en la cuarta pa' dale brincando, brincando brincando, brincando brincando, brincando 콘 óyemela huek óyeles se baila así manís Plop不要 Plop 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 paced oyeme páramelo ahí Quiero aclarar esta noche Me voy a quitar los lentes Para ver todas estas mamichulas Óyeme, óyeme, óyeme En verdad Quiero decir Algo aquí públicamente Óyeme, óyeme El mayor, el mayor clásico Ejemplo de superación De verdad que sí Óyeme, yo quiero una bulla, de verdad que sí Óyeme O al mayor clásico Que un ejemplo de superación Óyeme Y este negocio Este negocio Que el señor lo supla de bendiciones De verdad que sí Óyeme Un regullo para el mayor clásico Óyeme ¿Dónde están las mujeres que no dependen De un maldito hombre para dar su traje? Esa me gusta Óyeme Quiero preguntarle algo a los tígueres Óyeme Quiero que me digan ¿Qué es lo que más les quiere una mujer Cuando se levanta por la mañana? Óyeme, óyeme Quiero saber ¿Qué es lo que más les quiere una mujer Cuando se levanta por la mañana? ¡Gracias, gracias! Díganme ¿Qué es lo que más les quiere una mujer En la mañana cuando se levanta? No, no, no Oye Déjame aclarar ese punto Lo que más les quiere una mujer En la mañana es Un maldito hombre arrancao Sin ninguno Óyeme Que eche burlao Pa' yo no doblar Que la misma mujer Amigo Estras madres Burlao, burlao ¡Gracias! Con los niños Estras madres Como futuro Me va a que Estras madres Pa' yo no doblar De la semana Si es lo que más les quiere una mujer Que es lo que más les quiere una mujer Que es lo que más les quiere una mujer Si es lo que más les quiere una mujer Por el ningún lado Me fanza đ mig pelota'o ¿Qué es así? Dejame aclario Porque soy yo Que es lo que más les quiere una mujer